La propuesta escénica de videomapping, quizá mañana, dirigida por el artista mexicano Cecilio Vargas, se proyectó en la Plaza de San Roque de la ciudad de Guanajuato, en el marco del 46º Festival Internacional Cervantino. Prácticamente lo que vamos a ver es imágenes que nos lleven hacia una esencia de Aguascalientes y no hacia algo obvio. La mejor forma de abordar un lugar es por cómo lo conoces y la manera en que yo lo conozco de forma artística, digamos, es a través de Saturnino Herrán. Nunca se nombra, insisto, en la historia, simplemente se evoca a Saturnino Herrán de alguna manera. Para dar vida a este relato audiovisual participó también el Instituto Cultural de Aguascalientes, estado invitado de honor en esta edición del festival. A través de algunos textos poéticos, algunos poemas, se puede narrar un poco el transcurso de la historia y eso nos evoque Aguascalientes de alguna manera. En la animación videomapping, el público vivió una experiencia sensorial e interactiva mediante la expresión de diversos medios digitales. Con información de Juan Carlos Castellanos, imágenes de Eric Gómez y edición de Caroline González, enviados Notimex.